Bienvenidos hermanos a otra entrevista de Agustiz. Hoy tenemos a un gran invitado, el padre Félix Carmona, fray Félix Carmona, con más de 75 años de vida religiosa. Toda una historia que está en este hermano. ¿Cómo está padre? Bienvenido. Bien, bien. Encantado de estar con vosotros este ratito y compartir un... Háblenos un poquito de usted padre. En breve, ¿quién es Félix Carmona? Bueno pues, Félix Carmona es un humilde religioso, Agustino, que nació en Tierra de Campos. Y por los caminos que Dios tiene, pues me vino a traer por aquí. Y es así padre, que el venir al monasterio del Escorial, le dio la gran oportunidad de conocer a un gran hombre. A José María Escrivá de Balagueró y Santo, San José María Escrivá. ¿Qué nos puede hablar usted sobre esa experiencia de haber conocido a un hombre de Dios como fue este santo? Sí, teníamos todos, no solo yo, sino todos los profesos y toda la comunidad, teníamos la sensación de haber conocido un santo. Y esto no lo digo yo solo, sino que lo han dicho todos. Pero es que además el padre provincial de entonces, que era el padre Carlos Vicuña, le escribió una nota, una cartita a Álvaro del Portillo, diciéndole, los religiosos, todos sin excepción, y mire usted, le decía, que hay doctores en teología, en Sagrada Escritura y todo esto, todos, todos sin excepción, han tenido la impresión de haber conocido un santo. Bueno, usted tiene un libro, Apuntes, sobre San José María Escrivá, de ejercicios espirituales. Allí usted cuenta muchas anécdotas, padre, sobre lo que fue la experiencia de compartir con este hombre de Dios, con San José María. ¿Alguna anécdota que le marcó, alguna experiencia que quizá muchos no conocen, y el padre pues tuvo la experiencia? ¿Qué nos puede decir? Pues sí, la experiencia fue toda, hay que centrarla toda en las charlas de ejercicios espirituales. Yo recuerdo muy bien cuando entraba en el coro, era a principios de octubre, por estas fechas en que estamos ahora, él entraba, un día estábamos nosotros allí, y le veíamos que entraba con mucho recogimiento, con paso firme, se dirigía al asiento que ocupa habitualmente el prior, y desde allí comenzaba a saludarnos, hacía una sencilla oración muy breve, señor, yo sé que estás aquí, que me ves, que me oyes, etc. Y después ya comenzaba su charlita, la hacía con la mayor naturalidad del mundo, y nos contaba de vez en cuando anécdotas para que nos tuviera un poco en tensión, incluso nos reíamos y nos decían, me gusta que te rías, me gusta que te rías. La alegría. Sí, porque es importante ser alegres, ¿no? Que nos hacía que la vida espiritual no la viéramos un poco por las nubes, sino que la viéramos cercana. El centro de su espiritualidad, por lo menos la que él manifestaba en sus charlas, el centro de todo era la llamada universal a la santidad. Estás llamado a ser santo, pero oye, santo de altar, no para que te canonicen, que eso es secundario, eso es secundario. Lo importante es que seas como el santo de altar. Entonces, ahí está la cosa. Y no pienses en encontrarte en cosas grandes, que vas a hacer maravillas tú. Digamos, si te encontraras en la selva con leones y cosas, no, no, no. En el monasterio solo vas a encontrar, a lo sumo, un gatito que se escapa por ahí. O sea, no vas a montarte fieras. Son los hermanos que te encuentras por acá y por allá, pero nada más. Entonces, tú, tienes que ser santo. Ser santo en lo cotidiano. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos hablar de ser santo en lo cotidiano? Hoy el joven le parece un poco distante eso. ¿Qué le diría a usted a ese joven, padre? Pues yo le diría que hay que pisar tierra, ¿no? Que no hay que ver las cosas allá como si los santos fueran, vinieran de la estratosfera. Los santos hubieran nacido santo. No. Los santos se fueron naciendo santos a medida que fueron siguiendo fieles al Señor. Porque la santidad no consiste en otra cosa y no se lo machucaba él, San José María. Es una cosa ordinaria. Es hacer bien lo que tienes que hacer. Ha sido un diálogo fraterno. La verdad que yo me siento pequeño al lado de un hombre como es el padre Félix Carmona. Un hombre con tanta trayectoria de vida religiosa. A ver si llego yo a eso, a ver si el Señor me da la gracia. Pues bueno, hermano, ha sido un placer que te hayas podido conectar con nosotros y tener la oportunidad de oír este testimonio hermoso de una persona que conoció a un santo y que además aspira a la santidad, que es el llamado primero que nos da el Señor. Pues no dejes de seguirnos en nuestras redes. Conéctate con nosotros en nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Allí vamos a estar siempre interactuando contigo. Bendiciones, que San Agustín te bendiga.